Varios robos a domicilios se han perpetrado durante estos días, mientras sus propietarios disfrutaban de los eventos festivos por los 162 años de cantonización. Uno de ellos se produjo en esta vivienda ubicada en el barrio La Barranca. Muchas gracias por venir a recoger la noticia porque para nosotros también fue una sorpresa de que haya gente que están esperando, mirando, que salgamos de las casas para ellos entrarse. El día domingo, que hubo la feria del colegio Don Bosco, salimos nosotros y también después salimos con la familia. Nos fuimos a pasear. Mi nuera y mis dos nietitos quedaron en la casa con la abuelita de ellos. Y después de que nosotros salimos, ellos también han salido. Y no ha pasado muchos minutos y mi hijo que está en los Estados Unidos, en el celular de él suena. Entonces se percata de que algo está pasando en la casa porque esas cámaras son sensibles a lo que pasa. Alguien suena. Entonces le llama a la esposa y dice anda a la casa porque alguien está ahí adentro. Entonces quisiera realmente expresar esta preocupación que no es... Bueno, ahora me tocó a mí, a mi familia. Pero estamos empezando con nuevas autoridades. Entonces dentro de sus programas de actividades también tienen este de la seguridad. Hay que dar seguridad a la ciudadanía. Estamos viviendo un periodo en el que hay mucha gente que está de paso o nuestra gente mismo no tiene fuente de trabajo y busca la manera de sobrevivir. Y entonces no importa lo que se haga. Ya hemos escuchado que ha pasado otra circunstancia en otro lado. Y entonces eso es de preocupación. Esperemos que podamos organizarnos como barrios, que podamos organizarnos y ponernos alarmas comunitarias, que se yo, lo que hay en otros lugares. Y también que la policía realmente haga su parte, ¿no? Rueden, den la vuelta, porque por lo menos de esa manera los amigos de lo ajeno saben que no pueden entrar cualquier rato porque la policía puede sorprenderles. Entonces, dos cosas. Uno es la organización de los barrios. La otra es la participación también de la policía. Y la tercera es más bien la actividad que tienen que poner, en este caso, municipio y juntas parroquiales también, para que dentro de sus programas de actividades tengan el tema de seguridad. El perjuicio es de alrededor de unos 800 dólares en herramientas, expresó. Posiblemente ellos sabían a lo que entraban, porque lo que se han llevado son herramientas que tenía mi hijo en una bodega. Y entonces se llevan de ahí unas herramientas que él había traído de Estados Unidos. Posiblemente alguien de los que vinieron a trabajar aquí vieron en dónde tienen y llegaron precisamente a la bodega donde estaban las herramientas. Entonces, son personas que conocen, que han estado aquí en la casa y sabían dónde tenían esas herramientas. Unos 800 dólares más o menos lo que se han llevado. Para mi hijo que está empezando a trabajar es un poco significativo el valor, aunque podría ser peor. Sin embargo, creo que estas cosas que empiezan a suceder nos ponen alerta a todos. Yo realmente estoy viviendo acá apartadito en el barrio La Barranca y pensábamos que acá no van a llegar estas cosas, los ladrones. Pero vemos que con mayor facilidad, porque como salimos de la casa y no hay nadie, los vecinos no hay a los lados. Entonces, con mayor facilidad para llevárselas, llevárselas cosas. Recomendó finalmente a los demás moradores del barrio La Barranca a organizarse y mantenerse unidos. Hacer un llamado de atención a los vecinos del barrio primeramente para que se organicen. Nos organicemos, porque yo también, yo estoy aquí, junto a mi casa está la casa de mi hijo, que es donde han entrado a robar. Y a través de los vecinos, a los dirigentes barriales para que nos convoquen y veamos la manera de tener algún sistema de seguridad comunitaria que escuchamos que hay en otros lugares. Luego, la otra llamada es a las autoridades que están recién posicionadas para que tengan también en cuenta el tema de seguridad en todos los ámbitos de la vida. Es un tema nuevo que realmente no se había considerado antes, pero además de las obras básicas, de infraestructura y todo eso, ahora es el buen vivir nos lleva a tener una seguridad para vivir seguros. ¡Gracias!